¡Suscríbete al canal! Parte con desventaja el número 5, Eufemia, al tiempo que sale a hacer la delantera rápidamente por la izquierda de la pista, el número 7, Capitán Fantástico. Estira ventaja sobre el número 4, Full Kiss, en la tercera colocación el 1, Poker Sprint. En el cuarto lugar lo hace por dentro el número 3, Master Tango, abierto en ese panel, el 2 en el camino, más atrás el 6, White Tower. Van a enfrentar el poste que demarcan los 1.400 metros, marca el camino el 7, Capitán Fantástico, 5 cuerpos de ventaja sobre el 4, Full Kiss. En la tercera colocación lo hace el número 1, Poker Sprint, en el cuarto lugar el 2 en el camino. Quinta colocación se viene ese plan del número 3, Master Tango, más atrás el número 6, White Tower, cierra a marcha el 5, Eufemia. Se aprestan a enfrentar el poste de los 1.000 metros, como puntero el 7, Capitán Fantástico, mantiene ventaja sobre el 4, Full Kiss. En la tercera colocación se viene ese plan del número 1, Poker Sprint, en el cuarto lugar el 3, Master Tango, más atrás el 2 en el camino. Van a abandonar ya la recta del frente y sin variantes, como puntero el 7, Capitán Fantástico. Se van acortando a la distancia, cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, Full Kiss. En la tercera colocación lo hace el número 1, Poker Sprint, en el cuarto lugar, viene avanzando el número 6, White Tower. De este precede el número 2 en el camino, por dentro se viene ese plan del 3, Master Tango. Sigue esa ronda de marcha el 5, Eufemia, frente ya al poste que demarcan los 500 metros, como puntero el 4, Full Kiss. Saca ventaja sobre el 1, Poker Sprint, tercera ubicación para el 7, Capitán Fantástico. Los competidores hacen su ingreso al tiro, derecho final. Lo hicieron en estos instantes como puntero el número 4, Full Kiss, mantiene ventaja sobre el 1, Poker Sprint. Se filtra por dentro el número 6, White Tower, más atrás corre el número 7, Capitán Fantástico. Descuente a su último, 150 metros de prueba, 4, Full Kiss, mantiene ventaja sobre el 6, White Tower. Fuera abierto el 1, Poker Sprint, 50 metros finales, se va a imponer el número 4, Full Kiss. Clara ventaja sobre el 6, White Tower, tercera ubicación para el 1, Poker Sprint. Cuarto el 7, Capitán Fantástico, abierto el 5, Eufemia. Más atrás el 2 en el camino, cierra marcha el 3, Master Tango y cruzaron el disco. ¡Más atrás el 2 en el camino, cierra marcha el 3, Master Tango y cruzaron el disco. ¡Suscríbete!